Vamos a pasar al segundo país más pobre de América, de Cuba. Vamos a enseñarles unas imágenes que les vamos a poner a ustedes los pelos como escarpias. Vean ustedes como en Cuba tienen que comer la carne podrida pues precisamente porque no tienen un refrigerador. Son imágenes escalofriantes pero que marcan la realidad de la pocilga que han creado los comunistas en Cuba y en las condiciones infrahumanas que tiene que vivir su población. Veanlo. Lo más favorable es la mala atención a la población, el maltrato, los malos hábitos. Precisamente todo lo que entra tiene que venderse al momento. No todas las personas alcanzan. Y está el hábito de que los primeros alcanzan, los otros no, los otros se quejan. Se echaba a perder aquí. Y después de echar a perder yo no me llevo un picadillo y no me llevo nada. La calidad de los productos. Me dicen que la pusiste a funcionar hace tres días. Tú la mandaste a arreglar por tus propios medios. Hice algunas gestiones y estábamos medio trabajando. Bueno, el chino estaba aquí y él más o menos entendía parece que de esa cosa y medio lo arreglaba y esa cosa. Pero de ahí un cuero cuando ya se enfermó. Eso hace más o menos que tiempo, un año, seis meses, tres meses. No, como un año por ahí. Es decir que llevan un año sin equipo de refrigeración. Sí. Yo sé, como cambian tan seguido de carnicero, no hay a quien reclamar de nuestra vida. Pero no sé cuánto, una semana. ¿Una semana? En esa semana que tú llevas nunca has podido usar el tipo de refrigeración. Hace rato que está rojo. No sé si tendrán luz porque a veces dicen que no hay luz también. Pues ahí lo tienen, amigos, las condiciones insalubres de una carnicería, que por cierto había cuatro trozos de carne, no había más, porque no hay nada más para comer, de Cuba. Cuba, la pocilga del Caribe, gracias al comunismo. Hace 60 años de comunismo es esto. O sea, cualquiera que se piense que defienda el comunismo es un miserable. Porque esto no se puede defender. No solo no se puede defender los 150 millones de muertos del comunismo, sino la situación que están viviendo nuestros hermanos cubanos. Señor Solache. Bueno, la verdad es que las imágenes son repulsivas. Es que no tiene la más mínima defensa. El ver esas imágenes, claro, ¿qué van a hacer? Pues tienen que achicharrar, tienen que pasar por fuego toda esa carne para decir que han comido carne, porque al final lo que van a comer es un tostón, una carne quemada, achicharrada, para que no haya ni virus ni contaminación. Desgraciadamente los extranjeros que están allí de visita esto no lo ven. Así que bueno, lo mejor para nuestros hermanos cubanos y que esto, como siempre, que dure poco.